Hoy les quiero contar un caso que bueno particularmente puede ser considerado una efeméride pero en realidad es una de las historias más oscuras de este país Colombia es una de las páginas más tristes de la historia del deporte a nivel mundial y que hoy se cumplen 29 años de aquel trágico suceso que terminó con el fallecimiento o el homicidio de el ex futbolista Andrés Escobar te lo cuento absolutamente todo Bueno me van a perdonar que estoy bastante mal en la garganta tengo un virus gripal, un cuadro gripal hace muchos días que no se me ha querido quitar y bueno estoy ya sufriendo algunas consecuencias finales pero bueno espero que el video pueda salir de la mejor manera y que se pueda entender que al final es lo más importante Vamos a hablar de Andrés Escobar que como les digo era un ex futbolista o era un futbolista de la selección Colombia y del Atlético Nacional por cierto jugó con el Atlético Nacional y conquistó la Copa Libertadores que era la primera vez en la historia del fútbol colombiano que un equipo del dicho país coronaba o se coronaba como campeón del continente un dato no menor ya que era un ídolo para la hinchada del equipo antioqueño y adicional a eso era bastante frecuente en las convocatorias de la selección Colombia que sucedió con Andrés Escobar te lo voy a contar en breve El caballero del fútbol como era conocido Andrés ya que tenía un temperamento bastante tranquilo dentro de los terrenos de juego era como les había comentado hace un momento un futbolista que se desempeñaba en el Atlético Nacional y quien habría sido seleccionado para disputar el mundial del año 1994 en territorio norteamericano recordarán ustedes aquel mundial bueno yo en ese caso ese año nací así que no recuerdo mucho pero como soy tan amante del fútbol he hecho algunas investigaciones relacionadas con algunos mundiales bien este hombre asistió a la Copa del Mundo con su selección recordaremos y creo que no es un dato menor creo que es un dato bastante importante así que no podemos olvidarlo que esta selección meses atrás había goleado Argentina en Argentina o sea de visitante habría goleado 5 goles por 0 Argentina y por ende el pueblo colombiano estaba con las expectativas muy elevadas ya que sentían que además de que contaban con una gran camada de futbolistas una gran generación de futbolistas y ese subidón de vencer Argentina en suelo argentino además por tan abultado marcador hizo que las expectativas se fueron hasta los aires que creo que eso para mí propició un exceso de descontrol que puede ser perfectamente entendible hasta cierto punto y les voy a explicar por qué y aquí viene la parte negra la parte horrible de este caso ¿qué sucede? Colombia se presenta en el mundial en suelo norteamericano y como una de las grandes favoritas o uno de los equipos que podían ser una gran favorita y seguramente revelación y las expectativas no fueron trasladadas al terreno de juego ya que en el primer partido perdieron 1 a 3 con la selección de Rumania y en el segundo partido de la fase de grupos entendemos todos que la fase de grupos en los mundiales estos torneos cortos suelen ser a 3 partidos y partido único en el segundo partido la tensión estaba muy muy elevada debido a que Colombia con una derrota podía caer eliminado en la primera ronda algo que iba a ser un palo durísimo para el pueblo colombiano ya que estaba contando con que por lo menos hiciera un papel digno de lo que era una selección que estaba aparentemente preparada para dar un paso siguiente y bueno tras perder 3 a 1 en el partido de debut contra Rumania se planta en el segundo contra el anfitrión que era Estados Unidos cuando el partido estaba en algún momento en algún transcurso se lo voy a colocar por aquí encima había un ataque del equipo norteamericano y desafortunadamente Andrés Escobar por intentar desviar el balón terminó por meter el balón dentro de su propia portería lo que consideramos en el fútbol como un autogol que sucede con todo esto que bueno ese partido lo termina perdiendo Colombia por 2 goles a 1 y lo que definitivo lo dejó en definitiva y matemáticamente eliminado de la copa del mundo algo que claro está dio muy duro a lo que le había dicho hace un momento a las personas que estaban contando con que se hiciera una gran participación y a raíz de eso pues quedaron eliminados de igual forma debían disputar el último partido que si no estoy equivocado era ante Suiza o fue ante Suiza y me parece que recordar que lo ganaron 2 goles a 1 sin embargo no hubo ningún tipo de perdón entre comillas de un país hacia unos futbolistas que fracasaron en ese torneo y bueno obviamente como equipo eliminado han decidido regresar a sus tierras recordemos también que en ese periodo en el que se juegan mundiales Eurocopas, Copa América y todos esos torneos son torneos veraniegos debido a que los torneos a nivel de clubes están en un periodo de traspasos, fichajes, etcétera, etcétera y son las vacaciones de los futbolistas pues cada uno de ellos decidió ir a sus hogares a pasar un día con sus familiares lo que les quedaba de vacaciones eso sí, las vacaciones iban a ser más largas de lo que ellos seguramente esperaban muy pocos días después de arribar a la ciudad de Medellín donde estaba acompañado de alguno de sus familiares Andrés Escobar decide un 1 de julio del año 1994 salir a compartir con algunos familiares hay unas teorías, yo he estado investigando y todo el mundo tiene una teoría muy diferente hay una teoría que dice que estaban en una discoteca hay unos que dicen que estaban en un restaurante y bueno, hay cosas ahí que no están muy claras pero bueno, yo lo pongo eso salió a compartir algún lugar de la ciudad de hecho se dice que estaba a las afueras de la ciudad de Medellín con unos familiares y dentro del establecimiento se encontró con dos personas que presuntamente tenían vínculos con narcotráfico y además de esto que estaban relacionados con todos estos temas de paramilitares este tema tan complicado en Colombia recordarán que entre los años 80 y 90 tal vez fue la época más violenta esas dos décadas seguramente fueron las más violentas que se recuerden en este país y estaba muy muy candente muy caliente ese tema de lo que es el narcotráfico las guerrillas, los carteles todo eso estaba muy prendido ¿qué sucede con todo esto? que en ese problema que estaba intentando persuadir Escobar se retira, decide retirarse del lugar dice bueno insultenme todo lo que quieran háganme lo que quieran o sea digan lo que quieran pero yo me voy él decide bajo su propia voluntad retirarse pero en el parqueadero lo persiguieron donde fue a buscar su vehículo aparentemente eran un par de hermanos que bueno no voy a decir el nombre porque no creo que vale la pena seguir dándole fama a este tipo de personas persiguieron a este hombre hasta el parking donde tenía su coche su vehículo, su carro y antes de abordar esto siguió la discusión siguieron insultándolo ¿qué es lo que sucede? que uno de estos hombres ninguno de ellos dos sino el chofer de estos dos señores decidió disparar su arma contra la humanidad de Andrés Escobar se supone o se sabe se escucha se ha dicho que Escobar recibe seis impactos de bala en la cabeza que terminan por quitarle la vida pocos minutos después de el lamentable suceso y bueno efectivamente termina falleciendo este hombre se hizo una indignación tremenda el nombre del país habría quedado manchado seguramente de por vida como un país sumamente violento y peligroso incluso para personas que pueden ser considerados celebridades importantes dentro del país ya que les recordemos que era un futbolista de los más importantes de la selección y bueno a raíz de todo esto que sucede de hecho en la Copa del Mundo que ni siquiera había terminado el certamen deciden hacerle varios minutos de silencio en algunos de los partidos que restaban y se hace un multitudinario funeral para despedir los hinchas de Nacional a uno de sus más grandes ídolos y como les digo una indignación total pero más indignación seguramente generó lo que viene mucho después porque apese a todo esto y luego de haber identificado a este hombre que había asesinado a Andrés Escobar le dieron 43 años de prisión por después de una larga interrogación le lograron sacar la verdad confesó el crimen le dieron 43 años en prisión algo que lo redujeron a 23 y finalmente bajo unas circunstancias muy muy extrañas terminó pagando 11 años de cárcel solamente las personas que lo estaban acompañando y que mucha gente los vincula con el crimen terminaron pagando un par de meses y estaban en la calle a los próximos meses o sea es que es algo impresionante que después de haberse dado una de las carreras deportivas más importantes en ese entonces del país con las que seguramente tenía más proyección porque podía tener algo más todavía un futbolista a los 27 años todavía le pueden quedar 5 o 6 años al máximo nivel y solamente pagaron 11 años de prisión es lo que genera mucha más indignación en lo que es el pueblo colombiano que está acostumbrado a las cosas de bien y como siempre me gusta terminar este tipo de videos con una reflexión les voy a hacer una muy breve la primera o creo que va a ser la única de hecho a ver el fútbol es espectacular es bonito nos transmite muchas sensaciones creo que está bien ser apasionado porque una de las cosas de las que este hombre habla del tema del homicidio es que él supuestamente o presuntamente el hombre que le disparó habría invertido una suma importante de dinero en que Colombia ganaba ese partido contra Estados Unidos y bueno terminó perdiendo evidentemente y eso lo llevaría a una ira además de que estaba tragueado a donde quiero llegar con esto que si el fútbol como siempre decimos es de las cosas más importantes o es lo más importante de las cosas menos importantes de hecho o sea yo estoy tatuado aquí en el brazo con algo que tiene que ver con fútbol me gusta muchísimo soy muy apasionado pero todo en la vida tiene que tener ciertos límites y creo que esto superó pero mucho por mucho lo que es la pasión y ya pasó a unos niveles que realmente son indignantes espero que hayan disfrutado de esta historia como se las he contado una serie de investigaciones bastante concretas porque hay mucha información hay unas cosas que no son claras todavía pero se puede sacar una base concreta de esto y nada espero que los familiares de Andrés hayan encontrado el consuelo que es muy difícil porque un ser querido es un ser querido pero espero que lo estén pasando mucho mejor a día de hoy déjame tu like si me estás viendo en Facebook no olvides seguir la página si es en YouTube no olvides suscribirte a este canal gracias por acompañarme nos vemos en un próximo video y chao chao y chao